¡Viva los mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva el chicharito! ¡Viva! ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva la corregidora! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el chicharito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las damas y matamoros! ¡Viva! ¡Viva Dios! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 Ahí le damos la taza a la vez. Ahí le damos la taza a la vez. Hombre. Ah, si es cierto, está cabrón con eso. Hombre. Lo bueno es que no me cayó a mí. Sí, güero. Ya pudimos correr. Todos encendidos. Y empieza el ritual ahí, todos quemándose a la vez. Que ya, viva, viva. Ya se me va a descargar el celular. Ahí va Chante Fernández. ¿Dónde? Sí, güero. ¿Cómo no? Ahí va Chante Fernández. ¿Dónde? ¿Cómo? Chante Fernández, güey. Se me va a descargar esta madre, pero ya nunca voy a grabar. Sí, güero. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya, Fernández. Sí, güero. Sí, güero. Viva mi bien. Viva la chanta. Viva la chanta. Viva la chanta. Viva la chanta. Ahora. ¿YA designadas trabaja convingos de sonido flujón de las cinco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Viva México! 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 Se va a perder el árbol. Es el primer quemado. Cuenta la guerra, porque... ¡Agua, agua! ¡Agua! 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 ¡Se veinte gols! ¡Agua! ¡Agua! Ya se le hicieron hoyos, güey? ¡Viva México! 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 voy a la mollera se le tumba la mollera miren la veta el compa está bien quemada ya la v a por dios esto es un frío mexicano no importa con el ruido quiero que se escuche el viento bien fuerte la gente de la rincona secreto mexicano cuide 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 chilo cuide cuide la gente del tijuana la gente del tijuana corre por tu vida compa no me queme con el cuelde cuando te rayas en los ojos ya se aguita el compa lleva el bueno ya se le hicieron la bandera esta bien quemada esta rompiendo esa madre ¡Viva México! ¡Rucha con los ojos! ¡Rucha con los ojos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vamos! 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 ¡Miguel Hidalgo, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oh 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 ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! ¡Algo bien, Lucas! ¡Mira, se mira allá un perro, güey! ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! ¡Ohhhh! ¡A la verde! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! 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 ¿Estamos en Disney o qué? ¡Hala! Un paso adelante. ¿Algo viene? Esto es Tijuana. Esto es Tijuana, loco. Puede ir. Un paso adelante. Un paso adelante. Perfecto. Wuuu. Mira que el doble puede salir. ¿Te imaginas que se venga un meteorito y ni en cuenta? ¡A la vez! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!